Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal de cocina. Hoy vamos a hacer albóndigas al horno con salsa de tomate casera. Los ingredientes que vamos a necesitar para las albóndigas son 1 kilo de carne molida 100 gramos de cebolla 2 dientes de ajo 50 gramos de pan de molde 50 gramos de leche 1 huevo Aceite Pan rallado Y sal Y para la salsa de tomate 1 kilo de tomate 3 o 4 cucharadas de aceite de oliva Y una cucharada de azúcar Lo primero que vamos a hacer es poner en remojo el pan un poco troceado con la leche A continuación picamos la cebolla en trozos pequeños Y después picamos bien el ajo Colocamos la carne picada en una hondilla Y añadimos el ajo La cebolla El huevo Y el pan remojado en leche Mezclamos bien y echamos sal al gusto Más tarde hacemos las bolitas Más tarde Más tarde Más tarde Cuando ya estén todas hechas, las vamos rebosando en pan rallado una a una Y las vamos depositando en una bandeja de horno con papel vegetal Por último echamos un chorrito de aceite sobre cada una Con el horno precalentado a 190 grados las horneamos una media hora Mientras tanto hacemos la salsa de tomate Lo primero que vamos a hacer para la salsa es cortar los tomates y quitarles las pipitas La salsa de tomate Ponemos en un caldero bastante grande para que quepan las albóndigas Las cucharadas de aceite Y cuando este esté caliente agregamos los tomates y los tapamos Vamos machacando de vez en cuando los tomates para que se deshagan lo máximo posible Cuando hayan pasado unos 10 minutos aproximadamente, batimos un poco la salsa Y le agregamos la cucharada de azúcar Cuando ya estén las albóndigas las vamos poniendo en el caldero con la salsa Y las dejamos unos minutos para que cojan sabor Y ya estarían nuestras albóndigas con salsa de tomate Espero que les haya gustado No olviden suscribirse para no perderse ninguna receta Si hacen alguna receta de mi canal no olviden mandármela por correo para subirla a mis redes sociales Lo tienen en la cajita de información Hasta el sábado